Luz de la mañana Como si fuera una madre Me coronan de ternura Hace que sienta más hondo La impaciencia no me apura Es la luz de la mañana Que los pájaros saludan Es el espíritu cuando contesta Es el oleaje en la pradera Es la insondable pasión del alma La primavera que la acompaña El alma nunca envejece Son modanzas que nos duelen Muerte tras muerte aparece Por la magia de los verdes Y cuando sopla el destino Anunciando mis deberes En la luz de la mañana El dolor desaparece Es el espíritu cuando contesta Es el oleaje en la pradera Es la insondable pasión del alma La primavera que la acompaña Piedras de mi suelo patrio Sube el brillo de los cuarzos La solidez que me falta La que sigo perfilando Si es que el dolor sedimenta Que no sea piedra opaca Como cristal de mi tierra Sea el suelo de mi alma Es el espíritu cuando contesta Es el oleaje en la pradera Es la insondable pasión del alma La primavera que la acompaña Gracias. Aplausos Aplausos Gracias.